Desde que Rusia comenzó a utilizar las bombas FAP-3000, que pesan casi 3 toneladas y contiene una carga explosiva de aproximadamente la mitad de su peso, el contraataque ucraniano en Vouchak ha perdido fuerza y se ha estancado. Los avances ucranianos se han detenido en las calles Koolia y Korolenka, al norte, y en la calle Soborna, al este. Sin embargo, Vouchak, tal como afirmamos, solo era una maniobra de distracción que tenía como objetivo hacer que Ucrania movilice sus reservas para evitar un esfuerzo ucraniano ofensivo futuro, mientras que desvía y fija tropas ucranianas de otras áreas críticas del teatro de operaciones. Por ejemplo, entre el 3 y 4 de mayo, las tropas rusas rompieron las defensas ucranianas en el área de New York y Torex, la zona más fuertemente fortificada del país después de Bakhmut y Adipka. Las fuerzas rusas también continúan con sus periódicas incursiones transfronterizas en el norte de la región de Kharkov, y según se informa, han entrado en un pequeño asentamiento fronterizo al noreste de la ciudad de Kharkov. El portavoz de la fuerza de Ucrania en la región de Kharkov, coronel Yuri Pop, declaró el 4 de julio que un grupo ruso de sabotaje y reconocimiento dentro de una aldea de Sovnitsky y Kosachov, y que las fuerzas ucranianas todavía están tratando de identificar y repeler al grupo ruso. Pop señaló que las fuerzas rusas están tratando de crear puntos de tensión a lo largo de la frontera internacional mediante el uso del grupo de sabotaje y reconocimiento. Eso sí, tanto para Rusia como Ucrania, los problemas no faltan, pues la extensión del frente ha traído consigo que ni uno ni el otro puedan cubrirlo totalmente. Esto ha llevado a que, por ejemplo, los ucranianos lancen contraataques y reaccionan a Vokchak, pero que descuiden otros sectores como Tórex y New York. Anteriormente, con el ataque a Tórex, los rusos parecían pretender dar más estabilidad al frente de Gorlipka, que se encontraba en activo desde hace mucho tiempo, y esa es una consecuencia del avance ruso que continúa en la erección de Ocheretín, en el flanco sur. A todas luces, la operacionalidad rusa busca nuevamente no sobreexceder sus líneas y optimizar el acortamiento de un frente con más coherencia ante una guerra de desgaste. Por otro lado, las fuerzas ucranianas se están desplomando a lo largo del sector y, por lo visto, tienen la orden de no retroceder y mantener las posiciones. Esto indica que, probablemente, como asegurábamos hace meses, no hay una línea defensiva sólida en la retaguarda operacional ucraniana, y que además, varias zonas no cuentan con reservas operativas o estratégicas, las cuales, posiblemente, estén siendo enviadas a Kharkov, con objetivo secundario ruso. De hecho, en Vokchak hemos visto elementos de la 82ª brigada de asalto aéreo, la cual era parte de la reserva ucraniana ante la ofensiva ucraniana. Pese a esto, Volodymyr Zelensky afirmó en una entrevista en Bromberg que posee 14 brigadas de reserva, pero que estas no pueden ser enviadas al frente debido a la falta de armas, y que, si se aceleraran los envíos de armamento, podrían desplegarse. Aún así, esto genera varias dudas y descontentos entre las filas ucranianas, ya que los soldados ucranianos, quienes están sufriendo pérdidas significativas, no pueden mantener la línea de combate, y de repente, Ucrania tiene 14 brigadas adicionales. De ser cierto, los ucranianos podrían compensar las pérdidas, realizar una rotación normal y enviar a los soldados que estén en la línea de combate a unas vacaciones de 2, 3 o 4 semanas, o tal vez unos meses. Sin embargo, Zelensky no está haciendo esto, lo que genera muchas preguntas, especialmente entre los soldados, que actualmente se encuentran en Donetsk, donde no han sido rotados desde hace meses. Además, de por sí, la ley del reclutamiento ucraniana no ofrece soluciones claras para permitir el descanso o la rotación de los soldados que ya están en el frente, lo que ha generado críticas entre las tropas y algunos sectores de la sociedad. Áreas como New York son de las más fortificadas del país, y su posible caída podría deberse a la falta de hombres para cubrir esta línea, lo que podría convertirse, a la final, en una tragedia para Ucrania. La única solución apresurada es la movilización masiva de prácticamente todos los sectores de la población ucraniana, algo que incluso el general Varely Salushny no estaba muy dispuesto a asumir debido al costo político, y tampoco es una garantía de éxito. Siendo así, en el frente de Tórex y New York, entre el 3 y 4 de julio, las fuerzas rusas atravesaron las fuerzas ucranianas y avanzaron hacia las afueras del suroeste de New York, y lograron entrar en los suburbios de Petrovskagora o Colina Petrova, mientras que se apoderaron por completo de Yuribka, algo replicado por el observador ucraniano Konstantin Mashavet, quien afirmó que las fuerzas ucranianas probablemente perdieron partes del sur de New York. Los rusos avanzaron más de un kilómetro de línea del frente rusa previamente con firmar a sus propias tropas hacia las afueras orientales de Druzhva, y han ganado nuevas posiciones. Los rusos podrían cortar físicamente la comunicación de New York con Konstantinivka por el oeste, lo que complementaría su avance por el este en dirección de Salishne y Torek, estableciendo un nuevo ser cooperativo sobre New York. Aún así, esta ciudad posee múltiples posiciones defensivas, por lo que la batalla será bastante larga y sangrienta, incluso, posiblemente, más que Avdivka. Sumado a esto, imágenes geolocalizadas adicionales publicadas el 2 y el 3 de julio, muestran que las fuerzas rusas avanzaron alrededor de 1,8 kilómetros al oeste a lo largo de la calle Kalinova, hacia las afueras orientales del área de Pivnitsch y Druzhva, y hacia el sureste de Pivnitsch. Además, el mismo estado mayor ucraniano informó que las fuerzas rusas atacaron cerca de New York, Salishne, Pivdene y Pivnitschne, y cerca de Dilipka y Vilaora. Las mismas fuentes ucranianas, como Deep State, hablan de la difícil situación y afirman que la gestión de varias unidades en la zona podría llevar a la pérdida de New York y Torek. Las fuentes informaron que las situaciones en esta dirección eran extremadamente complicadas, principalmente debido a la situación crítica del Vicentésimo Sexto Batallón de Defensa Territorial. Hace unas semanas, los ucranianos realizaron una rotación, sustituyendo a la 41ª Brigada Mecanizada por la 24ª Brigada Mecanizada. Para fortalecerla, los ucranianos decidieron añadir batallones adicionales de diversas fuerzas, incluyendo el Vicentésimo Sexto Batallón de Defensa Territorial, con el fin de estabilizar la situación antes de cualquier ofensiva rusa. Cuando los rusos lanzaron su ofensiva en la zona, los comandantes de la 41ª Brigada Mecanizada optaron por proteger a su propio personal, enviando al Vicentésimo Sexto Batallón para contener la situación. No obstante, este batallón fue completamente vencido en el área de New York, perdiendo más del 70% a 80% de su personal en solo 2 o 3 días de combate. Hablamos de que el Vicentésimo Sexto Batallón perdió hasta 200 soldados. Desde esta derrota, los ucranianos no lograron encontrar refuerzos adicionales para estabilizar la situación y fortalecer esta dirección, y por esto es que los rusos tuvieron tanto éxito en esta área. Además, complementando con los avances en el frente de Adivka y Bakhmut, podemos ver que los rusos están usando su táctica común de aislar y cercar fuerzas enemigas en áreas estratégicas, orientando sus acciones a cortar la comunicación y el apoyo a las unidades ucranianas en el frente, lo cual puede llevar a rendiciones o retiradas. Prácticamente estamos ante un gran caldero en el que, justo en el medio, están las unidades ucranianas. Ya habiendo hablado de Chasivyar, ya hace meses habíamos dicho que las fuerzas ucranianas al este del canal Siberskidonek, Donbass, terminarán retirándose de los distritos de la ciudad al este del canal, ya que el grupo de fuerzas ucranianas de Kortypsia, encargado de la defensa de la ciudad, estaba fortalecido en una línea defensiva a lo largo del canal con el objetivo de frenar allí a las fuerzas rusas. Así precisamente pasó, pues después de semanas de combates al este de Chasivyar, el conocido distrito del canal, o canal Microrion, ha caído en manos rusas. Este avance ha permitido a los rusos utilizar este tiempo para reagruparse, rotar sus tropas y limpiar el territorio capturado, y según algunas fuentes, están preparando una ofensiva coordinada hacia el centro y el oeste de Chasivyar. Los ucranianos dividen la defensa de la ciudad en dos grupos. El primero está siempre a la defensiva, el segundo se ocupa de los contraataques. Los miembros del segundo grupo son en su mayoría ideológicos, por lo que su composición es pequeña, pero están bien preparados y motivados. En cuanto al primer grupo de defensa, el comando ucraniano ha arrojado un gran número de personas. Muchos solos de las fuerzas ramas ucranianas son lanzados a posiciones sin explicación de objetivos y metas, e incluso sin un entrenamiento básico efectivo. Tal como precisamente no se explica un solado ucraniano citado por The Washington Post hace semanas. Fue realmente algo casi fatídico que citamos. Aquí estamos perdiendo mucho tiempo de entrenamiento básico, dijo y agregó. Si, Dios no lo quiera, se produce un avance cerca de Chasivyar y recibimos nueva infantería que no sabe cosas básicas, serán enviados allí para simplemente morir. Así, todo en Chasivyar se reduce a algo básico, sentarse y disparar. Habiendo arrojado tropas sin cobertura de fuego, sin un número suficiente de armas de fuego ni coordinación, se ven obligados a mantener posiciones que están siendo atacadas activamente por las fuerzas armadas rusas que cuentan con superioridad artillera. En la mente de los comandantes ucranianos, esto es defensa. Para los rusos, la operación en el este de Chasivyar está estrechamente conectada con las actividades en la parte sur de la región, como en Adipka. Además, las fuerzas rusas han avanzado hasta el canal Siversky Donetsk Donbass, en Kalinipka, lo que les permite atacar desde el norte y amenazar las posiciones ucranianas en el centro de Chasivyar, sin necesidad de cruzar directamente el terreno canalizado, y por esta razón es que las fuerzas rusas continúan las operaciones ofensivas cerca de Igrorivka y Kalinipka. Estos movimientos y el uso de armamento pesado, como las bombas AUD-3000, han sido ampliadas de manera metódica, destruyendo el depósito de material, de combustible, muchas reuniones de regiones ucranianas y bases para operadores de drones FPV. Para ser una bomba tan pesada y grande, Rusia ha tenido gran éxito en implementarlas en el campo de batalla, haciendo de ellas colosos bastante precisos que han estancado los contra ataques ucranianos y exacerbar la situación logística y de suministro para las fuerzas ucranianas. Además, se creía que estas bombas solo podrían ser lanzadas por los bombarderos Tupolev Tu-4, 16 y 22, pero los ingenieros rusos encontró una forma de adaptarlas al cazabombardero Su-34. Según The National Interest, estas poderosas bombas, que no tienen un equivalente directo en Estados Unidos, amenazan con abrumar las defensas de Ucrania, inclinando potencialmente el equilibrio estratégico a favor de Rusia. Los reportes indican que la explosión de la FAP-3000 es letal hasta los 40 metros, y todo lo que se encuentre dentro de ese rango será eliminado. Existen razones para creer que las fábricas rusas ya están produciendo una cantidad significativa de estas bombas, lo que podría representar un golpe devastador para la defensa de las fuerzas armadas ucranianas. La publicación sugiere que la victoria de Rusia en el conflicto está mucho más cerca de lo que se percibe en Occidente. Según el artículo, Kiev debería considerar negociar con Moscú, ya que las fuerzas armadas rusas han demostrado ser capaces de llevar a cabo operaciones de combate prolongadas y efectivas. Además, estas bombas FAP están marcando una diferencia significativa en el campo de batalla, y el comando ucraniano parece incapaz de detener la aviación rusa. Por ejemplo, en los últimos días, Ucrania ha sufrido operaciones significativas de aviones y helicópteros. Por ejemplo, a inicios de julio, las fuentes rusas publicaron un video que muestra cómo descubrieron un aeródromo con helicópteros que los ucranianos estaban utilizando para apoyar sus fuerzas en áreas como Kharkov y Dnipro. Una vez identificados objetivos, los rusos lanzaron un ataque con misiles Iskander y lograron destruir varios helicópteros y, según algunas fuentes, sus tripulaciones y un depósito de municiones. Las mismas fuentes también publicaron otro video en el que se identificaba un escuadrón completo de bombarderos U-27. Tras un nuevo ataque con misiles Iskander, ese escuadrón fue completamente destruido. Nuevamente, el 3 de julio, se publicó otro video, esta vez desde un aeródromo de Kramators, donde se identificó otra concentración de aviones ucranianos. En este caso, un número significativo de aviones Su-25, que, nuevamente, como resultado de un ataque Iskander, fue destruido. Si esto fue así en lugares un poco lejos del frente, como Kramators, ya podemos imaginar la intensidad de los ataques aéreos sobre Chasivyar, donde se veía volar Su-25 a ras de suelo. La limitada defensa antiárea ucraniana complicó significativamente la defensa en comparación con las posiciones anteriormente mantenidas en Atipka o Bakhmut, lo que otorgó a Rusia una clara superioridad aérea. Tanto fuentes ucranianas como rusas informaron un incremento notable en uso de artillería y drones por parte del ejército ruso. Por ejemplo, al inicio de la batalla, la Fuerza Aérea Rusa empleó bombas de racimo RBK, posiblemente su versión RBK-500. Esta es su familia de bombas de racimo rusas, se caracteriza por su capacidad de multitarea, ya que puede ser armada con sus municiones para la destrucción de la infraestructura, así como con proyectiles antitanques, convencionales e incendiarios. Rusia también modificó estas bombas con kits o MPK de planeo para neutralizar las reservas ucranianas. Este kit, que también es usado en las bombas A-500 y Fav-300, consta de un sistema planeador guiado por GPS que les permite deslizarse hacia su objetivo de alta. Finalmente, la límite de la defensa antiaérea ucraniana y la falta de una línea defensiva sólida en la retaguardia han dejado a sus tropas en una posición vulnerable. Las tropas rusas han aprovechado estas debilidades, avanzando metódicamente y utilizando tácticas de aislamiento para acercar a las fuerzas ucranianas. La falta de rotación y descanso para los soldados ucranianos, junto con la afirmación de Volodymyr Zelensky de tener 14 brigadas de reservas sin armamento adecuado, ha generado dudas y descontento entre las fuerzas ucranianas. Ante esta situación, la movilización masiva de la población ucraniana parece ser una solución apresurada y costosa que podría no garantizar el éxito de la guerra. Tal como dijo The National Interest, mientras Rusia mantiene sus ganancias territoriales y aumenta la producción de armas devastadoras como la FAP 3000, la escalada del conflicto subraya la necesidad urgente de un alto al fuego para evitar más sufrimiento en Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!